¿Qué es la colaboración entre el asegurador y el asegurador? Si necesitamos reunirnos con los profesionales implicados, todo esto lo llevamos con unos protocolos muy estipulados en los que todas las partes indicamos cuáles son las acciones que tenemos que llevar y de esta forma los beneficios son claros porque para el grupo Quirón el paciente es el centro de nuestra asistencia, queremos que el paciente esté contento con la asistencia que le damos y en aquellos casos en que hayamos causado un perjuicio que tenga que ser indemnizable, tenemos una póliza de seguros para que se ocupe de cubrir este perjuicio. Y en aquellos casos en los que hayamos actuado conforme a les artis y que tengamos que defender a nuestros profesionales, pues igualmente lo haremos. Por supuesto el riesgo reputacional es importante y entiendo que para el seguro también es muy importante que haya esta coordinación que permite controlar los expedientes, que permite controlar el riesgo, que permite que las consecuencias del artículo 20 de la ley del contrato del seguro puedan estar más controladas. Gracias. Gracias. Gracias.